Reunimos al Comité de Emergencia, lo importante era generar un marco de interpretación de los dos decretos, el decreto del 8 de mayo y el decreto que salió después, que fue una resolución administrativa del Ministerio de Gestión, para despejar dudas y para receptar inquietudes. Nosotros esto lo venimos haciendo ya desde la primera ola de la pandemia, hemos tenido un muy buen trabajo de coordinación con los comités departamentales y a su vez el gobernador ha mantenido reuniones con los intendentes y los presidentes comunales. Y en este nuevo escenario crítico, en este nuevo escenario epidemiológico, que habla a las claras de una gravedad creciente, que si bien con las últimas medidas que se han tomado ha tendido a estabilizarse, era una buena oportunidad para generar un diagnóstico, recibir las inquietudes de los referentes territoriales departamentales. Siempre en un marco de equilibrio entre la normativa nacional, la situación sanitaria que día a día se va monitoreando en todos los territorios, la normativa provincial que es la que acabo de mencionar, la opinión de los expertos epidemiológicos, que son los expertos que permanentemente están asesorando a nuestro gobernador y a los ministros, y la temporalidad de las decisiones. Se ha exhortado a la población a dos cuestiones que son fundamentales. Primero, la solidaridad y la empatía. Y segundo, algo que es fundamental, recalcar que la mayor tasa de contagios deviene de las reuniones sociales que se llevan en forma clandestina. ¿De qué hablan todas estas decisiones? De la profunda preocupación que tenemos de sostener. Por un lado, la actividad educativa. Por otro lado, sostener al sector productivo. Y por otro lado, cuidar de la salud.